Hola chicas y chicos de Atrévete a Cocer, hoy vamos a realizar este lindo búho, es un cojín, no es un apoyapuerta, es un cojín, no tiene peso de nada, es para que los niños duerman con él y lo tengan de adorno en su cama, ahora los materiales. Ahora vamos a coser la parte de la decoración del búho que está aquí, lo que es la parte de aquí de abajo y que vamos a hacer, vamos a marcar unos alfileres aquí, entonces le damos la vuelta así y quiero que vean bien, entonces tiene el margen de costura y vamos a poner el margen de costura que coincida con el alfiler, entonces hacemos esto y ya lo tenemos ahí, entonces ahora vamos a coser esta parte, ya lo cosí, lo planché y le vamos a poner el corazón, ahora si lo quieren hacer para niños, le pueden quitar lo del corazón y le ponen una pajarita aquí y ya, y lo que no sea de flores el fondo y ya viene a ser para niños, para los que hay niños que les gusta dormir con una buhita. Ahora lo voy a coser, el corazón, yo lo corté todo con la tijera de piquitos, no tiene ni guata ni entretela, entonces lo voy a colocar aquí y le voy a pasar un pespunte al ancho del prensatela, todo alrededor. Ya tenemos las alas cortadas y lleva la guata finita y dos trozos de tela, ok, lo ponemos cara con cara y le vamos a coser todo dejándole una pequeña abertura para darle la vuelta. Ya lo cosí, le di la vuelta y le hice estas marquitas aquí como las alas, entonces lo vamos a poner de esta manera, ¿para qué? Para coserla todo alrededor y dejarle una abertura, le ponemos cara con cara, todo aquí y sujetamos las alas que es lo que tenemos suelto con un alfiler y le dejamos una abertura de lado, eso no lleva más nada, así lo cosido todo alrededor, ok, entonces lo voy a coser. Ya está todo cosido alrededor, le hice unos piqueticos aquí y le damos la vuelta para rellenar, yo le dejé la abertura por debajo porque es mejor para darle la vuelta, como tiene las alitas ahí, tenemos todo listo. Y puro relleno, amigas, no le vamos a poner nada de peso porque eso va para la cama, o para el sofá, para que el niño lo tenga, ok. Entonces, ahora le vamos a meter, a colocar el relleno. Ya lo rellené, lo cosí por aquí y ya está listo nuestro bú. Ahora, también tienen esta opción de ponerle en aplicación y hacerle el festón alrededor, todo, les voy a dar todos los patrones, si lo quieren poner con fieltro, ok. Y le pueden poner una puntillita o encaje, lo que quieran. Este no lleva alas, pero pueden ponerle las alas como le puse yo aquí, con alas o sin alas, como quieran. Entonces tenemos las dos opciones, pintado o sin pintar. Entonces espero que les haya gustado nuestro video y atrévanse a coser con nosotras. Hasta luego. ¡Feliz! Gracias por ver el video.